No sé qué está pasando, ya casi es fin de mes Y no nos hemos juntado como la otra vez Voy a comprar las cosas, a ver si así se animan Los espero en mi casa a las diez No digan que es muy noche, ni salgan con jaladas No pulpen a la lluvia, hoy va a haber carne asada No pongan más excusas, ni anden de mandilones Que al menos los deje una vez al mes Los veo tan distantes, los siento tan distintos Y aprendí el carbón apurencer No digan que es muy noche, ni salgan con jaladas No pulpen a la lluvia, hoy va a haber carne asada No digan que es muy noche, ni salgan con jaladas No pulpen a la lluvia, hoy va a haber carne asada La carne, la carne, la carne ya se va a armar La carne, la carne, la carne ya se va a hacer No digan que es muy noche, ni salgan con jaladas No pulpen a la lluvia, hoy va a haber carne asada No pulpen a la noche, ni salgan con jaladas No pulpen a la lluvia, hoy va a haber carne asada No sé qué está pasando, ya casi son las diez Esos güeyes que no llegan, no mamen Puse prejoles, charros, salchicha y quesadillas Ya lleguen, por favor, apurense No digan que es muy noche, ni salgan con jaladas No pulpen a la lluvia, hoy va a haber carne asada No digan que es muy noche, ni salgan con jaladas No pulpen a la lluvia, hoy va a haber carne asada Carne, quesadillas, salchicha, frijolitos Empanes, chorizo, guacamole, papita de galeana Princesos, se apestan de humo, pinches putos Lleven, clamatos, tequila, michelada No digan que es muy noche, ni salgan con jaladas No pulpen a la lluvia, no salgas con mamadas No digan que es muy noche, ni salgan con jaladas No pulpen a la lluvia, hoy va a haber carne asada No digan que es muy noche, ni salgan con jaladas No hombre, no mames, como Un pinche agua que, güey Vente, güey Vente a la carne asada, cabrón No, tu vieja te regala, puto No salgas con mamadas, chingado, cabrón Puta madre No salgas con mamadas, cabrón